¿Qué tal estáis pianistas? Vamos a aprender Holiday Song La toco una vez con la mano junta Mano derecha, mano izquierda y la juntamos despacito Comenzamos mano derecha Nos fijamos, tenemos tres sostenidos en Fa, Do y Sol Nos dice el dedo tres en Do sostenido En Do segunda, así que buscamos Do sostenido Ponemos el tres y es dedo uno en el La, dedo dos en el Si, Do, Re y Mi Y tenemos corcheas seguidas de blancas Vamos a hacer Do, La, Un, Dos Do, La, Mi, Dos Do, La, Un, Dos, Re, Un, Dos Un, Dos, Re, Si, Un, Dos, Ti, Ti, Un, Dos Do sostenido y La, Un, Dos, fuerte Un, Dos, Do, La, Un, Dos Do, La, Un, Dos, Un, Dos, Tres Cuento tres porque como tenemos un calderón podemos aguantarlo un poquito más de tiempo Si lo queremos hacer con dos tiempos Un, Dos, Un, Dos Un, Dos, Un, Dos, Un, Dos, Tres, Cuatro Como viene ligada blanca con puntito seguida de una negra Blanca con puntito tres más uno Hace los cuatro tiempos que lo hemos mantenido Mano izquierda Nos dice dedo cinco en el La Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Lo buscamos Dedo tres en Do sostenido Y vamos a estar muy atentos porque cada vez que tengamos que tocar un Sol Tendremos que bajar el dedo pequeñito aquí Comienzo la canción Medio fuerte La, Do, Mi, La, Do, Mi Ahora Sol, Re, Mi, Sol, Re, Mi Y ahora medio piano Sol, Re, Mi, Sol, Re, Mi Y se vuelve a colocar La, Do, Mi, La, Do, Mi De nuevo medio fuerte La, Do, Mi Y viene lo diferente de la canción Una vez aquí Bajamos Nos dice dedo cinco en el Sol B cuadro Así que vamos a tocar este Sol El natural Dedo dos en Do sostenido Y dedo uno en el Mi Ahora nos dice dedo cinco en el Fa sostenido Dedo tres en el La Y dedo uno en el Re Fa, La, Re Y terminaríamos ahora Con Fa natural La y Re sostenido Fa, La y Re Explico de nuevo esta línea La toco muy despacito La, Do, Mi Sol, Do, Mi Fa, La, Re Y el acorde Fa, La, Re sostenido Y de nuevo ya colocamos el dedo cinco en el La Y tocamos La, Do, Mi Sol, Re, Mi La, Do, Mi, La Tocamos con las manos juntas Muy despacio Bajo Bajo Y coloco Medio fuerte Bajo Y Repito esta línea Muy despacio Y vuelvo a colocar Dedo cinco en el La, Do, Mi La, Do, Mi La, Do, Mi La, Do, Mi